Primero, muchachos de membre, ya está. Oye mi gente, ¿a quién no le gusta estar en buena compañía, verdad? Mira, la familia de DirecTV lo sabe y por eso siempre están ahí a tu lado. Mira, mientras ves la novela, las películas, los muñequitos, las noticias y cuando nos ves aquí en Puerto Rico, gana, que aún no tiene DirecTV. Mira, echa pa' acá, mira, la gente de DirecTV está ofreciendo un crédito de 150 dólares al cambiarte de ese proveedor que no te hace buena compañía. Sí, así como lo escuchaste, 150 de crédito por cambiarte y esto, además de todas las alternativas de entretenimiento y ofertas que tienen para ti. No esperes más y cámbiate hoy a DirecTV. Llama ya, 787-620-5220, 787-620-5220. Te ha hecho 150 pesos por cambiarte, JV. Cambiarte, se te dan 150 dólares, Ave María. Buenísimo. 620-5220, DirecTV. Bueno, tengo, ¿qué dice el cabezudo? Ahí está, ahí está el cabezudo, señoras y señores. El único cabezudo soltero y con dinero. Está trending en las redes, Alex. Está trending en las redes. El cabezudo Puerto Rico gana, búscalo ahora, el cabezudo Puerto Rico gana. Bueno, tengo a Kelvin y su esposa desde Aguada para adivinar conmigo qué dice el cabezudo. Kelvin, buenas noches. Buenas noches. Kelvin, preséntame a tu familia. Ella, mi esposa, Yareli Galicia. Pero muchachos, ¿cuántos años tú tienes? Yo, 23. Ah, muy bien. ¿Y ella, cuántos años tienen? 23. Son jovencitos. ¿Hace cuánto que se han casado? Llevamos para cuatro años. ¿Cómo? Pea, rayo. ¿Tú te casaste desde la high school? Bueno. ¿Cuántos llevan de novio? Llevamos de novio. Llevamos de novio. ¿Cuántos llevan de novio? ¿Desde la high? No, de la universidad. Ah, de la universidad. Y entonces ahí se flecharon a primera vista y ahí se hicieron novio y se casaron. Ahí está. Muy bien. Qué bonito es el amor. Qué bonito. ¿Tienen ya bebé o todavía? Todavía. Todavía. Ok, muy bien. Kelvin y su esposa. ¿Qué dice el cabezudo? Hoy es una película. ¿Qué dice el cabezudo? Que pueden ver en DirecTV. Esta película, Kelvin, la puedes ver en DirecTV. El cabezudo te va a ayudar con esas mímicas que va a hacer, esas actuaciones. Y tú me vas a decir, si la adivinas de la primera, te lleva 200 dólares. Si no, yo te voy a vender cada pista. ¿Está bien? Está bien. Kelvin y su esposa desde Aguada. Comenzamos. ¿Qué dice el cabezudo ya? Oye, el cabezudo viene preparado. El tipo viene... ¿Cómo? Viene preparado, mira. Ese es fácil, ese es Superman. Kelvin, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? No sé. Soy... Mary Popp. ¿Cómo se llama? De cara de vin, ahí no sé. No sé. No sé. Ok, te voy a venderle la primera pista en 40 pesitos. ¿Cómo? En 50, en 52. ¿50? ¿40? A un pesito, un pesito. ¿Cuánto? No, dale un besito ahí a tu esposa. Un besito. A tu esposa. No, que la quiere un pesito. Un pesito la quiere. Ahí está. Nada, te la voy a venderle en un peso. Mira, Kelvin, escúchame bien. Es una serie de novelas fantásticas. Es una serie de novelas fantásticas. ¿Cómo? Es una serie. Ok. La película es una serie. Ok. Ok. Y para estar claro. Y la pueden ver en DirecTV. Ok. La película es una serie de novelas fantásticas. Ok. Kelvin, ¿cómo se llama? Yo no sé. Ok. Vamos. Cabezudo. Cabezudo tiene ahí. Adelante, Cabezudo. Algo más. Oye, Cabezudo está... Me está impresionando cada vez más. Cuidado. Cuidado que te da. Cuidado. Ahora fue. Ah. Ahora está fácil. Ya lo sé. Seriamente está fácil. Está matando mosquitos. Óigame. Kelvin, ¿cómo se llama la película? Está fácil. Pero está bien fácil. ¿Cómo se llama, Kelvin? No sé, no sé. No sé. ¿Cómo va a ser? Ay. Próxima pista. Te la voy a vender en 40 para ti, papá. 40. Un pesito, un pesito nomás. No, no. Un pesito nomás, Alex. 198. Ahí está. Harry Potter. ¿Quién? Harry Potter. Harry Potter. Bueno, si es por lo que hace el Cabezudo, Harry Potter no hacía eso. Pero, ¿se entiende? Si es por eso. Verificamos a ver si es Harry Potter a la una. Harry Potter a las dos. Harry Potter a las tres. Se llevó los 198. Ahí está. 198. Felicidades. 199. 199. Felicidades, Kelvin y su esposa de Aguada. Y ahora sí, nos vamos con el carrito de compra selecto, J.D. Eso sí, gracias a nuestra buena gente de Supermercados Selectos. Óyeme, ya estoy listo, ya estoy listo. Ya estoy listo. Y yo quiero que hoy sí se lleve la compra de Supermercados Selectos. Mira, escúchame bien, es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores son parte de nosotros y a pesar del distanciamiento social podemos llevar el alimento a su mesa. Accede ahora mismo, mira, abraza y alimenta.com y dona. También puedes hacerlo a visitar nuestras tiendas. Sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta, tú también. Y tú puedes ayudar ahora mismito desde tu casa. Accede ahora mismo a abraza y alimenta.com y no importa la cantidad, tu donativo es importante. Ayudemos a nuestros adultos mayores. Bueno, tengo la compra de Selectos y tengo a Rosa María de Lajas. Buenas noches, Rosa María. Buenas noches. Rosa María, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes son de Lajas? De Lajas, sí. De Lajas. ¿Cómo está eso allá en Lajas ahora mismo? Este, está regular, más o menos. ¿Pero está temblando todavía, Rosa María? Sí, sí. Muy bien. ¿Estás ahí en tu casita con, presentame a tu familia? Con mi hijo Brian Yediel Matos Cruz y mi esposo Brian Matos. ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿En qué área viven de Lajas? Llegando casi a Cabo Cojo. Llegando casi a Cabo Rojo. Muy bien. La división de Cabo Cojo y la A. Muy bien. Y en estos días ha estado temblando, usted me está diciendo, Rosa María, ¿todavía se sienten los movimientos? ¿Los movimientos? Sí. De madrugada. De madrugada. De madrugada. ¿Cuántos hijos tú tienes, Rosa María? Yo tengo uno y un hijastro. Muy bien, que serían cuatro en la casa. Sí. Hola, Lila. Ok. Pues mira, yo tengo aquí el carrito de compra, Rosa María. Ajá. Y lo necesitamos. Mira, Rosa María. Sí. Yo no voy a tirar el carrito de compra hoy. Yo te la voy a regalar. Felicidades, mi amor. ¿Está bien? ¡Aquí está bien! ¡Felicidades, Rosa María! Gracias. Rosa María, nos vamos a comunicar contigo para que no tengas que llegar acá. ¿Está bien? Tenemos la manera de entregarte la compra, porque sabemos que estás de lejitos. Tenemos la manera de hacer que llegue allá a la haja. ¿Está bien, mi amor? Dios te bendiga a ti. Ok, sí, gracias. A ti, a toda tu familia. Gracias, gracias. Adiós, bebé. Nos vemos. Miren, nene, miren, nene. Adiós. Adiós, bebé. Póltate bien. Póltate bien, papá. ¿Qué pasó, productor? Yo no tenía fe, porque había estado practicando. No, productor. No, pero qué bueno, la verdad. Y estamos locos por ir allá a hacer un show de vuelta, pero todo esto nos ha frenado, ¿no? Pero estamos aquí en lo que podamos ayudar y se lo dejamos saber a los alcaldes de esa área, que estamos aquí, Puerto Rico Gana, para ustedes en lo que podamos hacer, en lo que tengamos nosotros en las manos, en nuestro alcance. Bueno. Vamos a una pausa, venimos ya. Este Puerto Rico Gana.